5 de la tarde, centro de Madrid. Una intensa humareda cubre la calle General Martínez Campos. Primeros momentos de desconcierto. Nadie sabe a ciencia cierta lo que ha pasado. De repente hemos oído un ruido que parecía un trueno y al segundo nos hemos dado cuenta de que no era un trueno, sino que era la casa de al lado que se estaba cayendo. Y así era. Varios forjados de un edificio en obra se venían abajo. Han provocado el derrumbe y el colapso de todos los forjados hasta la planta segunda. Uno detrás de otro, como si fueran un castillo de naipes. Llegaban las primeras informaciones confusas. Se sabe que había hasta 23 personas trabajando en el interior. Se va haciendo recuento. Están casi todos a salvo, excepto dos de los obreros. Los bomberos, entre escombros, buscan a los dos desaparecidos. La operación es peligrosa. Hay desprendimientos continuos. De hecho, los dos edificios contiguos han sido desalojados. Por eso, por precaución, suspenden la operación y dejan que entren los perros de la policía. El edificio, ahora en ruina, se iba a convertir en esto. Una serie de pisos de lujo en el centro de la capital. 6.500 metros cuadrados que había adquirido un fondo ligado a la familia Rockefeller. Un total de 27 viviendas de lujo que ahora son solo escombros. Un total de 27 viviendas de lujo que ahora son solo escombros. Un total de 28 viviendas de lujo que ahora es 45 viviendas. Gracias por ver el video